Buenos días, Graciela. Tal como quedamos, te traemos el kit de eficiencia energética para que ahorres en el consumo de luz. Bombillas de bajo consumo tienen la misma potencia de las que tú tienes en casa. Yo, por diferentes malalties que tengo, necesito mucha medicación y es cara, no puedo trabajar. Tengo unas despesas, soy sola, tengo una hipoteca que pagar, llum, gas, menjar... Los ingresos que entran a casa son los meos, 463 euros, em sembla que es. Después voy a estar un año casi bien con el calentador espatllado. Les voy a decir que tenía problemas de agua calenta. En una semana me lo van solventar. Arriba un momento que dius, o menjo o pago. La tabarana me la compré hace tiempo ya, es viejita. Y bueno, llevo aquí sin moverme prácticamente como unos tres años, así. Estoy trabajando en una empresa milurista, digamos. Pero como te digo, el nivel de vida que están ahora las cosas, sobre todo la guerra y todo eso, que suben los precios, una barbaridad, una barbaridad. Pues no te da pa' mucho. Aunque me gusta la calabana, la soledad es muy jodida. Y el hecho que te vengas y tal, y te tenga pues un colaco calentito, unos dulces, una mantita, una ropita, ¿no? ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene! ¡Viene aquí! Va a ser de paleta, va a ser de menobra, va a ser de aluminis. Vaig fer los oficios, los que puguin mañar, casi todos los oficios. Fico aquí leña, las parrillas, fico la cassola. Y aquí cuino, para el humistaje, salgo de la gana. Que alguna vegada no me va a pasar. Claro, cuando la paga es mínima, claro, cuando me sobro 450 euros al mes. Pues cada vegada es en olivo, vamos, casi siempre. Va a significar mucha ayuda, porque todo es muy costoso. La subida de precio en todo, en todos los suministros. Y esto ayuda muchísimo. La Creu Roja s'ha preocupat molt per mi. El tema de medicació, que es primordial. Jo, sense aquesta medicació, no em puc aixecar del llit. A veure, sóc una persona que he treballat tota la vida, des dels 14 anys treballant. Aquesta circumstància te va derivant a impotència, depressió, perquè veus que no tens una sortida. La visita, saber que hay alguien que les importa un poco, ¿no? Son unas personas que hacen una labor incondible. Eso está claro, ¿no? Sentirse arrompadas por estas personas psicológicamente es mucho. Hace mucho bien. Sabes lo que es arribar como ahora mismo. Ahora, dinero, dinero, en la butaca no es que no tengo ni res. Bueno, pues que tengo dos euros a la cartera. Pero no es que no tengo res más. Pero bueno, por lo menos, tengo mitad, tengo pato. El 70% de lo que invisco y lo que mido y lo que... Gracias a la corolla. Si no es muy ya claro, ¿eh? Teato de la corolla. Me essentials. Teato de la corolla. Me llamo a la corolla.